Gracias, señores, contigo, bendito de la iglesia, bendito de la iglesia, bendito de los frutos de la iglesia de nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, promueve con nosotros, pecadores, ahora que es la hora de nuestra iglesia, amén. Pues vamos a comenzar este tiempo de reflexión y para ello voy a partir del texto de Mateo 16, 13, 16. ¿Qué es el texto del diálogo entre Jesús y los apóstoles de Cesarea de Filipo? Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Díaz, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. De todo el diálogo nos interesa sobre todo en este momento, única y exclusivamente la segunda pregunta de Jesús, ¿Quién dice la gente que soy yo? Sin embargo, no lo vamos a tomar en el sentido habitual que se entiende esta pregunta, es decir, lo que le interesaba a Jesús posiblemente era lo que decía la gente de él. En esta tarde no queremos centrarnos en eso, sino sobre todo en esta pregunta que aquí y en esta palabra Jesús nos hace a cada uno de nosotros y de forma individual y personal. En todo el Evangelio de Juan encontramos una serie de declaraciones de Jesús, sus famosos ego eimi, el yo soy, con las que va revelando lo que piensa de sí mismo, ¿Quién dice ser? Y así hoy, esta tarde, vamos a centrarnos en, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al final intentaremos preguntarnos si realmente nosotros somos capaces de alcanzar a comprender y creer aquello que Jesús dice de sí mismo y cómo podemos hacer para que lo sea cada día más en nuestra vida. Lo vamos a hacer también con una mirada dirigida, no hacia afuera ni hacia los problemas del mundo, de la Iglesia, sino con una mirada especialmente a nuestro interior. Se trataría más bien de evangelizarnos para después evangelizar, llenándonos de Jesús para después hablar de ellos, llenos de su amor, descubrir a Cristo para descubrir quiénes somos nosotros. El primero de estos, yo soy de Jesús, está en el capítulo sexto, yo soy el pan de vida. Le dijeron, ¿Qué señal haces para que te veamos y te creamos? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús respondió, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. En efecto, el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Entonces dijeron, Señor, dalo siempre de este pan. Y Jesús respondió, yo soy el pan de vida. Quien viene a mí nunca más tendrá hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Jesús previamente a este pasaje había multiplicado los cinco panes de cebada y los dos peces para alimentar a cinco mil hombres. Luego desaparece para escaparle del entusiasmo del pueblo que lo quiere proclamar rey, pero la multitud lo encuentra solo a la otra orilla del lago. Es justamente en este punto donde empieza el discurso del pan de la vida, donde Jesús intenta explicar este signo del pan. Jesús les quiere dejar claro a todos aquellos que lo que tienen que hacer es buscar ese otro pan. Igual que en el capítulo 4 del Evangelio Jesús también sugiere a la samaritana descubrir ese otro agua, aquí también quiere llevar a la multitud a buscar otro pan diferente al material que sacia solo para un momento o para un día. A la multitud que le pregunta sobre ese otro pan, Jesús responde, yo soy el pan de vida. Entonces nos preguntamos como ellos, ¿cómo y dónde comemos este pan de la vida? Los padres de la iglesia nos ofrecen la respuesta diciéndonos que en dos lugares o de dos maneras, en el sacramento y en la palabra, es decir, en la eucaristía y en la escritura. Hablamos de palabra y de la eucaristía como las dos mesas dispuestas por Cristo. En la invitación de Cristo leemos, reconozco que necesito dos cosas, es decir, alimento y luz. Y a mí que soy tan bello y me has dado como alimento tu santo cuerpo y como luz has puesto tu palabra ante mis pies. Siendo la palabra de Dios la luz del alma y vuestro sacramento el pan de vida, no podría vivir santamente si me faltaran estas dos cosas. Podría entenderse como las dos mesas colocadas a un lado y al otro en el precioso templo de la santa iglesia. Nos lo recuerda también la respuesta del tentador, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo no ver en el discurso de Jesús en la sinagoga de Carparnabú también una referencia a la eucaristía? Todo el contexto evoca un banquete. Hablamos de comida y de bebida, de comer y de beber, del cuerpo y de la sangre. Las palabras, el que come mi carne y bebe mi sangre, nos recuerdan demasiado a las de la institución de la eucaristía. Y es así de este modo como lo vive plenamente la liturgia, en una síntesis perfecta entre palabra y sacramento. Pero debemos dar un paso adelante. No deberíamos limitar el comer y beber la sangre de Cristo únicamente a la palabra y al sacramento de la eucaristía, sino también verlo implementado en cada momento y aspecto de nuestra vida de gracia. Cuando San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no piensa solamente en un momento concreto, ni siquiera para él la vida es solamente acercarse al sacramento de la eucaristía. Para él, el vivir en Cristo significa que toda su vida, todo lo que hace, todo aquello que realiza y piensa, es el mismo Cristo. El ser humano está creado para la alegría y no puede vivir sin alegría o sin la esperanza de alcanzarla. La alegría es el pan del corazón y por eso también el apóstol busca esta verdadera alegría y exhorta a sus seguidores a buscarla. Estar siempre alegres en el Señor, os lo repito, estar alegres. Jesús es el pan de la vida eterna, no sólo por lo que da, sino también y ante todo por lo que es. La palabra y el sacramento son los medios, vivir en él y por él es el fin. Como me envió el Padre que tiene la vida y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Todo el discurso de Jesús tiende por tanto a aclarar qué vida da él. No da la vida de la carne, sino que da la vida del Espíritu, la vida eterna. Respecto al Evangelio siempre hay dos operaciones que hay que hacer, respetando estrictamente su orden. Primero la apropiación y después la imitación. Hasta ahora nos hemos apropiado del pan de la vida por la fe y lo hacemos cada vez que comorgamos. Ahora necesitamos ver cómo ponerlos en práctica en nuestra vida, en nuestro día a día. Y para ello de nuevo nos hacemos una pregunta sencilla. ¿Cómo llegó Jesús a ser pan de vida para nosotros? Jesús mismo nos da la respuesta en el Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Con esta imagen del grano de trigo en la tierra, Jesús no solamente indica su destino personal, sino el de cada uno de sus verdaderos discípulos. Debemos escuchar las palabras de San Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Roma realmente llenos de emoción cuando dice que sea alimento para las bestias mediante la cual puedo alcanzar a Dios. Soy el trigo de Dios y debo ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo. Ruega al Señor por mí para que a través de ellos sea víctima para Dios. No os mando como lo hicieron Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles, yo soy un condenado. Ante los dientes de las fieras, el obispo Ignacio experimentó otros dientes que le aplastaban. No los dientes de las fieras, sino los de los hombres. Desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras por tierra y por mar de día y de noche. Viniendo atado entre diez leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amablemente se les trata, peor se comporta. Y eso también tiene algo que decirnos a nosotros. Cada uno de nosotros en nuestro entorno también tenemos esos dientes de estas fieras que también nos trituran. Una máxima muy frecuentemente repetida en las comunidades religiosas es, vivir en comunidad es la mayor de todas las mortificaciones. Posiblemente no sea solamente la mayor, sino también la más útil y meritoria. Esta máxima nos aplica solo a quienes viven en comunidades religiosas, sino en toda convivencia humana. Pensemos por ejemplo en los matrimonios. Pasar toda la vida día y noche lidiando con la voluntad, el carácter, la sensibilidad de la otra persona, especialmente en una sociedad como la que nos toca vivir, es algo grandioso, pero si se hace todavía con espíritu de fe, ya debería clasificarse como heroico. Y en nuestro contexto hay muchas oportunidades que no debemos despreciar si también nosotros queremos ser molidos para convertirnos en harina de Dios. Y cada uno debe identificar y santificar lo que se le ofrece en su lugar de servicio. Por ejemplo, aceptar que nos contradigan, renunciar a justificarse y querer tener siempre la razón cuando la importancia del asunto no lo exige. También abandonar a alguien cuyo carácter o forma de hablar o de actuar nos pone de los nervios y nos hace irritables. Pero también nosotros deberíamos pensar que somos ese tipo de personas para otras tantas. El apóstol exhortó a los colosenses con estas palabras, «Vendíos de sentimientos de ternura, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de magnanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Lo más difícil de desmenuzar en nosotros no será la carne, sino el espíritu, que no es otra cosa, sino el amor propio y el orgullo». El objetivo final no será tanto la mortificación, sino la comunión con Cristo. Sarantín desarrolla de manera maravillosa este tema en uno de los impulsos al pueblo. Él compara el proceso que conduce a la formación del pan, que es el cuerpo eucarístico de Cristo, y el proceso que conduce a la formación de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Dijo San Agustín, «Acordaos por un momento de lo que era, cuando aún estaba en el campo, esta criatura que es el trigo. La tierra la hizo brotar, la lluvia la alimentó. Luego estaba el trabajo del hombre que la llevaba a la era, la trillaba, la aventaba y la colocaba en los graderos. De aquí lo sacó para molerlo y cocerlo y así, finalmente, se convirtió en pan. Ahora pensad en vosotros. No fuisteis y fuisteis. Fuisteis creados y llevados a la era del Señor. Fuisteis brillados. Cuando disteis vuestros nombres para el bautismo, empezasteis a ser moridos con mayunos y exorcismos. Luego, finalmente, llegasteis al agua. Fuisteis amasados y os convertisteis en uno. Cuando vino el fuego del Espíritu Santo, fuisteis cocidos y os convertisteis en el pan del Señor. Por tanto, así como veis que el pan preparado es uno, así también vosotros sed uno, amándoos unos a otros, manteniendo la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad». El cuerpo eucarístico y místico de la Iglesia no solamente son semejantes, sino que existe dependencia del uno para con el otro. «Yo soy la luz del mundo». Nos trasladamos de la sinagoga de Cafarnaún en Galilea al templo de Jerusalén, donde Jesús acude como tipo de las fiestas de los tabernáculos. Aquí tiene lugar el debate con los judíos en los que se inserta su autoproclamación «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida»» en Juan capítulo 8, versículo 12. Esta expresión, hermosa sin duda alguna y llena de significado para los cristianos, fue elegida rápidamente como una de las designaciones preferidas para Cristo. Jesús, luz del mundo, hoy para nosotros quiere decir que se ha convertido en una verdad creída y proclamada, pero hubo un tiempo en el que no solamente fue esto. Fue una experiencia vivida, como nos pasa a nosotros a veces cuando después de un apagón vuelve la luz o cuando por la mañana al abrir la ventana el sol inunda la estancia que permaneció oscura durante la noche. Así lo dice la primera carta de Pedro cuando nos habla de esta luz como el paso de la tiniebla a la luz admirable. ¿Qué significa para nosotros aquí y ahora que Jesús es la luz del mundo? Esta expresión tiene dos significados fundamentales. El primero es que Jesús es la luz del mundo como la suya es la revelación suprema y definitiva de Dios a la humanidad. La carta a los hebreos lo dice de modo admirable. Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras en la antigüedad a los padres por medio de los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien nombró el heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. La novedad consiste en el hecho único y repetible de que el revelador es él mismo la revelación. No es que Jesús traiga la luz al mundo, sino que Jesús mismo dice yo soy la luz del mundo. En 1964, Marshall McLuhan, uno de los fundadores de los estudios sobre los medios de comunicación que pasó a la posteridad como uno de los grandes misionarios de la presente y futura sociedad de la información, que fue el mismo que acuñó el término aldea global, lanzó el famoso eslogan, el medio es el mensaje, queriendo decir con ello que el medio por el que se difunde un mensaje condiciona el mensaje mismo. Este dicho podemos aplicarlo de forma única y trascendentemente a Cristo. En él, el medio de transmisión, es decir, él mismo que es el mensajero, es a la vez el auténtico y verdadero mensaje. El segundo significado es que Jesús es la luz del mundo, en el sentido de que ilumina al mundo, es decir, revela al mundo al mundo mismo, hace ver al mundo en su justa medida, con su justa luz, como lo ve Dios mismo. Partiendo del primer significado, es decir, Jesús como suprema revelación de Dios, la luz que es Cristo siempre ha tenido un feroz competidor, que no es otro, sino la razón humana. Pero el debate de razón se ve afectado por una asimetría radical, pues el creyente comparte la razón con el ateo, pero el ateo no comparte la fe con el creyente. El creyente habla el idioma del ateo, pero el ateo no habla el idioma del creyente. Por eso posiblemente el debate justo entre fe y razón debe producirse dentro de la misma persona, entre su propia fe y su propia razón. Recordemos por ejemplo a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, a Pascal, Kierkegaard, Henry Newman, podríamos añadir a Juan Pablo II, Benedicto XVI, en los que no cabe duda de su pasión tanto por la razón como por la fe. La conclusión a la que llegó cada uno de ellos es que el acto supremo de la razón humana es reconocer que hay algo por encima de ella, es también lo que más la ennoblece, porque indica su capacidad de trascenderse a sí misma. La fe no se opone a la razón, sino que la presupone como la gracia presupone la naturaleza. A la tensión entre fe y razón solamente hay dos soluciones, reducir la fe dentro de los límites de la razón, por romper los límites de la razón y remar mal adentro. El debate sobre fe y razón, antes de convertirse entre un debate entre nosotros y ellos, entre creyentes y no creyentes, debe ser un debate entre nosotros los propios creyentes. Dice San Pablo a los corintios, mi palabra y mi predicación no se basaron en palabras persuasivas de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y su poder, de modo que vuestra fe no se fundara en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La teología en algunas ocasiones se ha alejado cada vez más del soplo del Espíritu para confiar en la sabiduría humana, reduciendo el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo a una hipótesis más entre muchas. Así, Dios se convierte en un objeto del que hablamos, no un sujeto con quien hablamos, un él o peor, un ello, pero nunca o tú. La consecuencia de esa forma de hacer teología es que se convierte cada vez más en un diálogo de una élite académica del momento, para dejar de ser alimento de la fe del pueblo de Dios. La única salida a todo esto es la oración, hablando con Dios, incluso antes de hablar de Dios. Si eres teólogo, orarás de verdad, y si oras de verdad, serás teólogo, decía un antiguo padre del desierto. El segundo significado, como decía antes, de la expresión luz del mundo, era que iluminaba todas las cosas desde la perspectiva de Dios. También en este segundo sentido, Jesús y su evangelio tienen un competidor y podríamos decir que el más peligroso de todos, siendo un competidor interno, un enemigo dentro de casa. La expresión luz del mundo cambia completamente de significado dependiendo de si el mundo es el objeto iluminado o más bien el sujeto que ilumina. En este segundo caso, no es el evangelio sino el mundo el que nos hace ver todas las cosas con su propia luz. De ahí que el evangelista Juan exhorta a sus discípulos con estas palabras. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Es lo que el Papa Francisco llama e insiste últimamente mucho como la mundanidad, que no es otra cosa que el peligro de conformarse a este mundo. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos pone en guardia frente a este peligro de la mundanidad espiritual y nos alerta de que, si invadiera a la Iglesia, ocurriría algo desastroso, algo peor que la mundanidad moral. La mundanidad espiritual, dice el Papa, tras ella se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Es buscar en lugar de la gloria de Dios, la gloria humana y el bienestar personal. El hombre termina poniendo su confianza no en el Señor, sino en sí mismo, en las cosas, en las organizaciones, en las reuniones, en los proyectos, en los planes, pero olvidándose de lo esencial. En el fondo, como bien señala el Papa, es un modo sutil de buscar los propios intereses y no los de Cristo Jesús. Para poder vencer la mundanidad, el Papa nos dice que es necesario estar siempre dispuestos a una conversión interior, para que primeramente se produzca un cambio en nuestra forma de pensar y después esto dirija nuestro modo de actuar. Así lo también lo refleja Pablo en la Carta a los Romanos. No os conforméis a este mundo, sino transformaos renovando vuestro modo de pensar, para que podáis discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Un medio efectísimo para evitar la mundanización es la predilección por salir al encuentro de los pobres, de los marginados, de los últimos y de los que sufren. Mezclarse con este mundo de sufrimiento y marginación es, paradójicamente, la mejor manera de separarse del mundo, porque significa ir allí donde el mundo huye con todas sus fuerzas, que separarse del principio mismo que rige el mundo, que no es otro que el egoísmo. Hay muchas causas, dice el Papa, del origen de la mundanidad, pero la principal es la crisis de fe. La fe es el principal campo de batalla entre el cristiano y el mundo. Es por la fe que el cristiano ya no es del mundo. Entendido en sentido moral mundo, es todo lo que se opone a la fe. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, escribe Juan en la primera carta, nuestra fe. En la carta a los Efesios hay a este respecto una palabra en la que vale la pena detenerse un poco. Él dice, también vosotros un tiempo estabais muertos por vuestras culpas, cuando seguíais el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. El mundo también tiene su trinidad, sus ídolos, sus tres dioses a los que adoran, el placer, el poder y el dinero. Todos deploramos los desastres que estos tres dioses crean en la sociedad, pero deberíamos preguntarnos con honestidad si estamos seguros de que en nuestra pequeña medida no somos inmunes a ellos. Nuestro mayor consuelo en esta lucha con el mundo exterior y con el interior, es saber que Cristo una vez que ha resucitado sigue orando al Padre por nosotros con las palabras con las que se despidió de sus apóstoles. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Continuamos así nuestra reflexión sobre los grandes yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan y en este tercer momento recordamos y contemplamos a Jesús que dice de él mismo yo soy el buen pastor. En Juan 10, 11, 15 Jesús dice yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas debe ir al lobo, abandona las ovejas y oye y el lobo las roba y dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el padre me conoce y yo conozco al padre, yo doy mi vida por las ovejas. Hemos de reconocer que en este tiempo presente la imagen del buen pastor y las imágenes relacionadas de ovejas y rebaño no están realmente de moda e inducen a ser terciersada con malas interpretaciones. ¿No nos parece que sería una osadía por parte de Jesús llamarnos sus ovejas y viendo nuestra dignidad de hombres libres? El hombre de hoy rechaza con desdén el título de oveja y la idea de rebaño. Sin embargo no se da cuenta de cómo vive en realidad la situación que condena en teoría. Uno de los fenómenos de nuestra sociedad es la masificación. La prensa, la televisión, el internet, se llaman medios de comunicación de masas, los más media, no solamente porque informan a las masas sino también porque las forman. Para entender en qué sentido Jesús se proclama buen pastor y nos llama ovejas suyas, hemos de remontarnos a la historia bíblica. Israel fue en principio un pueblo de pastores nómadas. Los beduinos del desierto nos dan una idea de cómo eran entonces la vida de las tribus de Israel. En esta sociedad la relación entre pastor y rebaño no solamente era una relación de interés o económica, se desarrolla casi una relación personal entre el pastor y sus ovejas. Los días van pasando, juntos en lugares solitarios, sin un alma viva alrededor. El pastor acaba sabiendo todo sobre cada oveja. Las ovejas conocen la voz del pastor que muchas veces les habla en voz alta como si fueran personas. Y esto explica por qué, para expresar su relación con la humanidad, Dios utiliza esta imagen que ahora en nuestro tiempo se ha vuelto ambigua. Con el paso de la situación de tribu nómada a la de pueblo sedentario, el título de pastor se da por extensión también a quienes actúan en nombre de Dios en nombre de Dios en la tierra, a los reyes, a los sacerdotes, a los líderes en general. Pero en este caso el símbolo ya no se refiere solamente al buen pastor, sino que también ya evoca imágenes de explotación y de opresión. Junto a la imagen del buen pastor aparece también ya la imagen del mal pastor. En el profeta Ezecién en el capítulo 34 encontramos una terrible acusación contra los malos pastores que se alimentan sólo a sí mismos, se alimentan de la leche de sus ovejas, se visten con su lana, pero no se preocupan lo más mínimo de ellas, a las que tratan con crueldad y violencia, dice el profeta. A esta acusación contra los malos profetas sigue una promesa, Dios mismo algún día cuidará amorosamente de su rebaña. En Ezequiel 34 dice, buscaré a la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la aguardaré, la apacentaré con justicia. Jesús también en el Evangelio retoma este esquema del buen y del mal pastor, pero con una novedad. Ahora es él quien dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. La promesa de Dios se ha hecho realidad en su Hijo Jesucristo, superando cualquier expectativa. El discurso de Jesús tiene dos actores, el pastor y el rebaño. ¿Con cuál de los dos nos podemos identificar? San Agustín en el aniversario de su ordenación episcopal decía al pueblo, para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Y en otra ocasión también dijo, para con vosotros somos como pastores, pero para con el príncipe de los pastores somos ovejas como vosotros. Os invito a que olvidemos por un momento nuestro papel de pastores y nos sintamos por una vez única y exclusivamente ovejas del rebaño. Recordemos la pregunta de Jesús en el diálogo de Cesarea, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es como si nos dijera Jesús en esta tarde, olvidaos por un momento de quién soy yo para la gente y concentraos en vosotros mismos. Un gran psicólogo, Carlos Gustavo Jung, define al psiquiatra como un sanador herido. Su teoría viene a decir que uno debe conocer las propias heridas psicológicas para sanarlas de los demás y que conocer las heridas de los demás ayudan a sanar las propias. La intuición del psicoanalista se aplicaba también a las heridas espirituales. El pastor de la iglesia, Jesús mismo, es un sanador herido. Es, nosotros en este caso somos enfermos que debemos ayudar a otros a sanar. Y en este momento nos preguntamos, ¿cuál es la principal enfermedad de la que necesitamos curarnos para curar a los demás? ¿Qué es lo que, desde un extremo a otro de las Escrituras, se inculca a las ovejas respecto a Dios pastor? Todo queda resumido en esta expresión, no tengáis miedo. En numerosas ocasiones resuena esta exhortación, no temas, pequeño rebaño. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Dijo a los apóstoles después de haber calmado la tormenta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? El miedo es ese mal oscuro que tiene tanto poder para robar a hombres y mujeres la alegría de vivir, para robarnos a los creyentes la alegría de sabernos y vivir como hijos de Dios, para robar a los sacerdotes y consagrados el gozo de anunciar a Cristo con nuestras vidas. No tengáis miedo. Esta no es una palabra vacía, como aquel que dice simplemente ánimo sigue adelante. Se trata de una palabra eficaz casi sacramental, como toda palabra que sale de la boca de Jesús que obra aquello que significa. La psicología, el psicoanálisis, intentan curar los miedos y llevarlos del inconsciente al consciente. El Evangelio, sin diseñar estos medios humanos, añade algo que ninguna ciencia puede dar. San Pablo dice en Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La liberación ya no es una técnica o es una ciencia, es el mismo Cristo que dijo a sus discípulos, no temáis, yo he vencido al mundo. Desde el ámbito personal el apóstol amplía luego su mirada hacia el gran escenario del espacio y del tiempo, desde los pequeños temores individuales pasa a los grandes y universales. Pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni muerte, ni vida. Cristo ha vencido lo que más nos asusta en el mundo, la muerte. La carta a los hebreos en su capítulo 2 dice que Cristo murió para liberar a los que por miedo a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Ni altura, profundidad, es decir, ni lo infinitamente grande que es el universo con sus proporciones casi infinitas, ni lo infinitamente pequeño cuyo terrible poder hemos podido descubrir no hace muchos años bajo nuestro peligro y responsabilidad. ¿Qué será del futuro de nuestro planeta si a pesar de los gritos de alarma del Papa y de las personas más responsables de la sociedad? Seguimos con toda rienda consumiendo y contaminando. Al final de sus reflexiones filosóficas sobre el peligro de la tecnología para el hombre moderno, Heidegger casi tirando la toalla exclama, sólo un Dios puede salvarnos, un Dios en letra minúscula. El creyente, nosotros, hemos de eliminar el artículo indefinido y en mayúsculas, es decir, sólo Dios, porque sabemos que Dios, sabemos que Dios puede salvarnos. Pero aún hay algo más consolador. No sólo exhortó a sus discípulos a no temer, nunca se había dicho en ningún lugar de las Escrituras que el buen Pastor da la vida con sus ovejas. Jesús prometió hacerlo y lo hizo. Él tomó sobre sí nuestros miedos. El autor de la Carta a los Hebreos dice, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Realmente está aludiendo a lo que aconteció a Jesús en la noche de Getsemaní. Jesús siente espanto y angustia. Siente la soledad del hombre y de la sociedad. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La propia Carta a los Hebreos resalta el mensaje consolador que contiene para nosotros esta página del Evangelio. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por sus llagas fuimos curados, dice el profeta Isaías. Por eso Jesús es el verdadero sanador herido, del que habla el psicólogo, el herido que cura las heridas. Pero ni siquiera en esto se agota lo que el Evangelio tiene que decirnos sobre nuestros miedos. Porque si todo terminara aquí, nuestro consuelo sería incompleto. Tendríamos simplemente ante nuestros ojos el ejemplo heroico y conmovedor de un hombre excepcional y fuera de serie, pero sin más. Este es el segundo gran anuncio del Evangelio. El sanador traspasado resucitó de entre los muertos y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo nos dio el ejemplo de cómo superar la angustia, nos dio los medios para superarla, su presencia y su gracia. A Pablo entristecido por su aguijón en la carne, el resucitado le dice, te basta mi gracia. Esto es lo que han hecho los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, lo que siguen haciendo en el momento presente, manifestando esta experiencia viva y eficazmente. Pero también hay algo importante que no debemos descuidar de este Evangelio. Nos exhorta a nosotros mismos a ayudar a liberar a los hombres de sus miedos. Pascal escribió en su memorial, Jesús está en agonía hasta el fin del mundo y no debemos dormir durante este tiempo. Continúa agonizando porque en la dimensión de la eternidad en la que ha entrado, ya no hay un pasado, sino que todo está misteriosamente presente, incluso su noche en Getsemaní. Pero también agoniza de otra manera menos misteriosa. Es así en su cuerpo místico, en aquellos que están oprimidos por la angustia y el miedo, por la soledad, la enfermedad, la persecución, el exilio, la guerra. Ahora somos los ojos, la boca y las manos de Cristo. Tratemos de consolar a algunos de ellos y escucharemos a Jesús que nos repite en el corazón, conmigo lo hicisteis. También nosotros, pastores, debemos ser sanadores heridos, pobres, enfermos, que curen a otros. En el capítulo 11, Jesús se ocupa del episodio de la resurrección de Lázaro, en el que Jesús se proclama como yo soy la resurrección y la vida. Tiene una sabia composición. Hay un primer punto en el que manifiesta que Jesús resucita a su amigo Lázaro. Hay un segundo punto en el que la resurrección de Lázaro provoca la sentencia de muerte de Jesús. Y hay un último y tercer punto en el que se expone como la muerte de Jesús provocará la resurrección de todos los que creen en él. El evangelista comenta, esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. En resumen, podríamos decir que la resurrección de Lázaro provoca la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús provoca la resurrección de todos los que creen en él. Jesús le dijo a Manta, tu hermano resucitará. Y esta respondió, sé que resucitarán la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. Y nos preguntamos, ¿de qué resurrección habla aquí Jesús? Porque Marta piensa que está hablando de la resurrección final. Jesús no la niega. No niega esa resurrección final en el último día que él mismo promete en Juan en el capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero en este pasaje Jesús anuncia algo nuevo. Que la resurrección comienza ahora para quienes creen en él. San Agustín comenta este texto diciendo, el Señor nos ha mostrado una resurrección de los muertos que precede a la resurrección final. No es una resurrección como la de Lázaro o la del hijo de la viuda de Gain que fueron resucitados para morir de nuevo. Jesús por tanto puede decir, yo soy la resurrección porque él es el resucitado. Antes de Juan fue Pablo quien afirmó el vínculo inseparable entre la fe cristiana y la resurrección real de Cristo cuando dice a los corintios en su primera carta del capítulo 15, pero si Cristo no ha resucitado vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Más todavía resultamos unos falsos testigos de Dios porque hemos dado testimonio contra él diciendo que ha resucitado a Cristo a quien no ha resucitado si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido. San Patrisóstomo dijo en una homilía al pueblo cómo se les ocurrió a doce pobres hombres y además ignorantes que habían pasado su vida en lagos y ríos emprender semejante trabajo. Ellos que tal vez nunca habían puesto un pie en una ciudad o en una plaza, cómo podrían pensar en enfrentarse a toda la tierra. Más bien no deberían haber dicho y ahora que no pudo salvarse a sí mismo, cómo podrá defendernos. En vida no logró conquistar una sola nación y nosotros, sólo con su nombre, deberíamos conquistar el mundo entero. Es pues evidente que si no lo hubieran visto resucitado y no hubieran tenido pruebas irrefutables de su poder, nunca se habrían expuesto a este riesgo. Al comentar el episodio de los muertos resucitados y aparecidos en Jerusalén en el momento de la muerte de Cristo, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muertos resucitados y salieron de las tumbas después que él resucitó, San León Magno escribe que los signos de la futura resurrección aparezcan ya ahora en la ciudad santa, es decir, en la iglesia. Es decir, lo que un día debe realizarse en los cuerpos, ahora debe realizarse en los corazones. Así pues, llegados a este punto, tendríamos que decir que hay dos tipos de resurrección. La resurrección del cuerpo que ocurrirá en el último día y una resurrección del corazón que debe ocurrir todos los días. La mejor manera de descubrir qué se entiende por resurrección del corazón es observar lo que la resurrección física de Jesús produjo espiritualmente en la vida de los apóstoles. Pedro, en su primera carta, comienza con estas elevadas palabras. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha degenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, indachable e inmancesible, reservada en el cielo a vosotros. La resurrección del corazón es, por tanto, el renacimiento de la esperanza. La esperanza es una palabra que, curiosamente, está ausente en la predicación de Jesús. Los Evangelios recogen muchos dichos sobre la fe y la caridad, pero ninguno sobre la esperanza, aunque toda su predicación proclama que hay una resurrección de entre los muertos y una vida eterna. Será justamente después de la Pascua cuando vemos explotar literalmente la idea y el sentimiento de la esperanza en la predicación de los apóstoles. Dios mismo, en Romanos, es definido como el Dios de la esperanza. La explicación de la ausencia de la palabra esperanza en los labios de Jesús es sencilla. Cristo primero tuvo que morir y resucitar. Al resucitar, abrió la fuente de la esperanza. Inauguró el objeto mismo de la esperanza, que es una vida con Dios más allá de la muerte. Intentemos ver qué podría producir un renacimiento de la esperanza en nuestra vida espiritual. Los hechos de los apóstoles cuentan lo que sucedió un día frente a la puerta del templo de Jerusalén, llamada la Puerta Hermosa. Cerca de él yacía un lisiado viviendo limosna. Un día pasaron Pedro y Juan y sabemos lo que pasó. El lisiado sanó, saltó y finalmente, después de quién sabe cuántos años permaneciendo allí abandonado, él también pudo cruzar la puerta y entrar en el templo, como dice Hechos 3, saltando y alabando a Dios. A nosotros nos podría también pasar algo parecido gracias a la esperanza. Con demasiada frecuencia nos encontramos espiritualmente en la posición del lisiado en el umbral del templo. Ineptes, hírios, paralizados ante las dificultades. Pero aquí la esperanza divina pasa a nuestro lado, llevada por la palabra de Dios y también nos dice, como dijo Pedro al cojo y como dijo Jesús al paradítico, levántate y anda. Y nos levantamos y entramos finalmente en el corazón de la Iglesia, dispuestos a asumir nuevamente y con alegría las tareas y responsabilidades que nos asignan la providencia y la autoridad.